Buenas, buenas, bienvenidos aquí a Frecuencia TV a un nuevo encuentro que tenemos. Una invitada espectacular que yo personalmente adoro y conozco hace años. Me encanta su información, me encanta ella y es una especialista para mí de las mejores. Es nuestra queridísima Luz Arnau, la tenemos aquí en pantalla. Bienvenida Luz, ¿cómo estás? Bien, Ayada Dolores, un placer estar aquí contigo y con todos ustedes, todos vosotros. Ay, muchísimas gracias Luz, qué hermosa. Bueno, les voy a comentar un poco acerca de ella, si quién es. Luz Arnau es medium clarividente y coach espiritual y se especializa en sanación del karma, perfeccionando la técnica de las regresiones a vidas pasadas. Es coach espiritual especializada, bueno, justamente en regresiones a vidas pasadas. Lo repetí dos veces. Muy bien, vamos a estar tocándonos un tema que a mí me encanta, particularmente se lo decía, me encanta, me encanta y quiero saber muchísimo más, que es portales y cambios dimensionales que estamos viviendo y transitando hoy en día aquí, nosotros los humanos en la Tierra. Así que Luz, poneme un poco en tema de esto, ¿cómo es lo de los cuatales? Cuando hablamos de un portadimensional, es un canal energético que no podemos verlo, la mayoría de las personas no lo pueden ver, pero sí que lo van a poder sentir o percibir. De hecho, ahora el 16 de junio de este año se nos ha, perdón, de diciembre, yo me he vuelto para atrás, el 16 de diciembre de este año se nos abre un portal, se nos abre un canal energético. Cuando hablamos de portales dimensionales, son como rayos cósmicos, energías que llegan desde muchas partes del universo y que todavía el ser humano no es capaz de comprender. Siempre hemos estado siendo ayudados por esos ángeles, por esos guías, por esos seres de luz, por Dios, llámale como tú quieras, pero en la divinidad, perfecto, la evolución del ser humano siempre está y ha estado tutelada y nos han estado como vigilando. Y tenemos esas ayudas, sobre todo desde el año 2016 ya empezaron a entrar a la Tierra estas energías, estas vibraciones que yo pude percibir, pude sentir, incluso viajé hasta donde mi alma me dijo que esas vibraciones se iban a abrir. De hecho, hoy en día lo sigo haciendo, se están abriendo dos veces al año estos portales energéticos dimensionales y yo viajo hasta donde el lugar más cercano o incluso a veces consigo estar, porque a veces me abren en medio del mar, entonces tengo que buscar la Tierra más cercana a esa abertura del portal. De hecho, hoy en día yo lo estoy haciendo, viajo para estar muy cerca de donde se va a abrir el portal y abro un portal paralelo, aprovechando esta ocasión, este gran evento, abro un portal paralelo para que las personas que quieran estar conmigo en este taller puedan cruzar al otro lado y beneficiarse de toda esta vibración. Se ha especulado muchísimo en estas últimas semanas a raíz de lo que sucedió en México. Esta ponencia que hicieron de científicos, investigadores del fenómeno, de fenómenos OVNI o de cosas en el cielo que todavía no quieren. Siempre se ha dado, fíjate, hay países que tienen como mucho más fenomenología OVNI que sería, pues por ejemplo, Japón. ¿Pero por qué? Porque Japón tiene tres grandes centrales nucleares. También en Brasil, en Brasil se da mucho y sobre todo en México. En México, fíjate que sobre todo en estos últimos seis, siete años es algo brutal. Yo ya hace tiempo que os digo, hoy en día todos andamos con una cámara de vídeo, una cámara de fotos, con conexión y retransmisión. Al momento todos somos periodistas, todos somos investigadores y todos trabajamos para todos. Entonces es imposible ahora mismo parar toda esta fenomenología. En la antigüedad, bueno, en la antigüedad ellos llegaron a bajar, llegaron a estar con nosotros. Pero hoy en día, hoy en día sería muy complicado y no te digo que no vaya a ser porque es algo que los gobiernos de todo el mundo por algún motivo se están preparando ya para esta situación. Pero yo considero que la raza humana todavía no está preparada para para que se lo cambien todo. Porque al final, yo creo que la parte negacionista de esta fenomenología de avistamientos OVNI, esta parte negacionista tiene muchísimo que ver con los gobiernos porque sinceramente es que se nos desmonta la historia. Habría que reescribir totalmente la historia. Y nos van ayudando, nos van ayudando Dolores con estos portales, sobre todo ahora en la época de toda esta crisis de salud que hemos pasado, por llamarlo de alguna forma, que no es... Sí, y que está volviendo. Todavía tenemos. Y está volviendo esto. Pues toda esta crisis de salud que hemos tenido durante estos años, fijaros la cantidad de avistamientos que hay. ¿Que hay cosas fake? Sí, claro, obviamente, ¿no? Ahí está la pillería del ser humano para ver cuántos likes consigues, cuántas visualizaciones, ¿no? En la antigüedad, los marineros fabricaban sirenas con el tronco de un mono y la cabeza de un pescado para poder venderlo. Y de hecho, sí, 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 fabricaban sirenas y después las vendían. La pillería ha estado siempre, forma parte intrínseca de la personalidad del ser humano, ¿no? Esa pillería. Pero no todo es falso. Bueno, el otro día, justo cuando mencionabas, Luz, lo de los países en los que se están haciendo muchos avistamientos OVNIs, acá en Argentina salieron varias noticias de avistamientos, sobre todo en la zona del norte. A mí me sorprende porque acá no tenemos ninguna central núcleo realmente, o sea, no somos Japón, somos los más alejados a eso, pero yo lo que creo es que tiene que ver con la energía que hay. Argentina está cerca del polo, o sea, de la Antártida. Yo me imagino que puede llegar a tener que ver mucho con eso, ¿verdad? O sea, de hecho sé que habían portales en la Antártida y hay una persona que integra el equipo del staff de frecuencias especialistas que se llama Cecilia Bantero, que hace muchos años fue a la Antártida a abrir un portal con su maestra Araceli, y ella siempre lo cuenta. Entonces, portales hay por todo el mundo. El tema es a dónde nos conectan, que es lo que a mí me intriga mucho, ¿no? O sea, ¿para qué yo quiero ir a donde hay un portal? Es una cuestión nada más que de energía, puedo acceder a otra dimensión, que voy a ver en esa otra dimensión. ¿Qué viste vos, Luz? Lo que se ve, lo que se experimenta cuando se traspasa este portal, porque yo abro uno de protección y después ya pasamos el que se ha abierto en la Tierra, se experimenta un gran cambio a nivel interior, es como una evolución. Hacemos como una especie de reset, no al 100%, pero depende de la evolución de cada persona va a hacer este cambio. Es como si hiciéramos un reset de la memoria celular que tú has acumulado en esta vida, incluso traes de vidas pasadas o por cuestiones genéticas, por tu herencia genética familiar, por ese plan de vida que tú has elegido. Entonces, cuando traspasamos esto, nos ayuda mucho a poder regenerar o hacer un borrado de nuestras células. Y la gente que siente, tendrían que explicarlo ellos, pero es como cosas que te importaban, de repente te van a dejar de importar, cosas que no te importaban, vas a empezar a verlas. ¿No te ha pasado nunca pasar todos los días por un lugar y de repente un día pasas y dices, ¡guau! ¿Eso estaba ahí? Y te dices, sí, eso está ahí desde toda la vida. Claro, con la tensión, con la energía, ¿no? Donde uno pone la tensión pone la energía. Y yo creo que es también al revés, o sea, es un poco de las dos, podríamos decir. Exactamente. Entonces, ¿por qué yo no he visto esa pintura que estaba en la pared o esa columna que está pintada o ese dibujo o esa figura? Lo que sea. Cualquier cosa que de repente tú dices, ¡ostras! He pasado mil veces por aquí y no lo había visto. No, porque tú no estabas en esa vibración. Ahora estás en una vibración más terrenal y por eso ahora te has dado cuenta. Y no es que las cosas no estén, simplemente es que nosotros no las vemos. Después de atravesar uno de estos portales de ayuda a la humanidad, no nos olvidemos que es de ayuda. Yo no puedo decirte si todos los habitantes de los millones y millones de planetas que puede haber similares a la Tierra, incluso con las condiciones atmosféricas iguales o súper parecidas, van a ser agresivos o van a ser amigables. No lo sabemos, ¿no? Yo, como siempre yo digo, o sea, en cuanto aterrice yo me cojo y me meto en mi casa a esperar a ver qué pasa. No, porque claro, tiene que haber buenos y tiene que haber malos, ¿eh? Sí, o cosas diferentes que desconocemos también. Lu, quizás ni siquiera tenemos la distinción, ni siquiera tenemos la distinción para saber qué es lo que quieren. Viste que hay muchos que dicen, bueno, te implantan chips, te hacen las abducciones, te implantan los chips, te estudian, después te devuelven, te meten como cosas mentales, parásitos mentales y te controlan. Bueno, en realidad yo creo que no tenemos ni idea. Nosotros tuvimos una entrevista hace muy poco con Sixto Paz acá en Frecuencia, tuvimos la fortuna de tenerlo a Sixto amorosamente, que nos aceptó la entrevista y que vamos a hacer más, yo lo sé. Y justamente hablamos de todas estas cosas y la verdad es que él mismo dice, bueno, pueden haber buenos, pueden haber malos, pueden haberlos, no sé. Puede haber buenos, puede haber malos. Lo que yo os digo ahora es que todos estos portales vibracionales que yo estoy canalizando desde hace todos estos años vienen para ayudar y proteger a la humanidad. Que no todos van a conseguir ese estado de evolución, no todos vais a conseguir ese estado de evolución. Pero con que cambie una persona, una persona cambia a diez. ¿Os acordáis de la situación de salud que hemos pasado? Una persona contagiaba un montón. Ahora es lo mismo, si tú cambias, una persona me va a contagiar de esa buena vibración. Ya no te digo a diez, pero con que me contagie a cinco, la cadena continúa. Están haciendo esto para ayudarnos a nuestra evolución. ¿Por qué? Porque la Tierra está haciendo un gran cambio y por ende los seres humanos tenemos que cambiar. ¿Qué hemos pensado? ¿Que siempre íbamos a estar en las mismas condiciones que estábamos? No, porque al final, ¿quién manda aquí? Es Gaia, es la madre Tierra, es la Pachamama, llámale como tú quieras. Pero es Gaia, ¿quién manda? Yo cada día siento que tenemos menos control de todo. Honestamente, hasta estoy empezando a pensar que lo único que tenemos control es de nuestro mundo interno. A mí me pasa que abro Instagram... Y cuidado. Y me está mostrando una cantidad de inundaciones, huracanes, cuestiones climáticas que yo digo... Uf, el único que tiene control es Gaia. No hay más. O sea, no hay más. Nosotros tenemos que emigrar para donde ella nos diga, nos indique. Y me asusta, me da miedo y por otro lado también digo, bueno, es un poco salir de esa zona de confort a la que nos acostumbramos y creemos que todos los días nos vamos a levantar a la mañana, vamos a tener nuestro desayuno en la mesa, nos vamos a ir a trabajar y vamos a volver a la noche, nos vamos a abrir una pizza y se acabó el día. Y es que eso no es así. No, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un planeta que está vivo y que está en movimiento y también en evolución. Entonces, pues nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Tú imagínate en la época antigua, ¿eh? Cómo se tuvieron que ir adaptando también al clima. Y habría condiciones o situaciones... Ay, Bernie, no me toques el clima. Ay, el otro día, ¿quién es? ¿El perrito? El husky. Ay, el otro día mi gata me tiró en un vivo, me tiró la cámara. Sí, qué bueno. No me lo toques, cariño, saca el pie. Bueno, no me va a hacer caso porque es un husky. Imagínate, ¿no? En la época antigua, en los primitivos, cómo tuvieron que adaptarse a todas las situaciones de los cambios de la Tierra. Pues nosotros nos estamos teniendo que adaptar igual. Lo que pasa es que no estamos solos, tenemos ayuda, tenemos estos portales dimensionales con estos rayos cósmicos que entran desde el universo y que entran para ayudarnos, para hacer un cambio de conciencia, para ser mejores personas, para dejar de sufrir. ¿Y por qué en Atlántida has dicho? ¿Atlántida, qué has dicho? La Antártida. ¿Dónde fue esa señora? La Antártida. La Antártida, eso. Bien así. Bueno, ¿por qué no se puede ir? No, tienes que pedir permiso. Fíjate que hoy en día en los polos no podemos ir a los portos. Tengo entendido que hay bases militares, ¿verdad? En los polos. Si no me equivoco, hay bases militares. Exactamente. Bueno, fíjate cómo te vas a montar una base militar allí, pues por algo será, ¿no? O sea, hay tantas cosas que desconocemos, pero cada vez estáis más despiertos, cada vez estáis más atentos al corazón, a la llamada de tu alma, al vivir el aquí y ahora. O sea, inevitablemente va a tener que ser así, Dolores. Donde había mucha agua va a haber más. Donde no llovía va a llover. Donde hacía calor va a hacer frío extremo. O sea, todo va a empezar a cambiar. Y estamos nosotros en este siglo viviendo esa situación del cambio que todavía se va a dar hasta el año 2050 aproximadamente. Y de aquí a la agenda del año 2030 todavía tienen que pasar muchas cosas desafortunadamente, porque la Tierra está en todo ese movimiento. Y fijaros que cuando hay todos estos avistamientos, esta fenomenología de avistamientos, de luces, cosas en el cielo, después vienen grandes catástrofes para la humanidad. Antes del terremoto del mes pasado de Marruecos, antes de ese terremoto hubo muchos avistamientos. Si buscáis en YouTube, veréis que hay un montón de gente que empezó a colgar cosas, luces y cosas raras en los cielos. Todos somos periodistas de un día. Y también vinieran a avisarnos, ¿no? Podríamos decirlo. Una señal divina, por decirlo de alguna manera. Obvio que está quien cree y quien no cree, pero bueno, cuando esto es algo repetido y que sucede constantemente, es como que también hay que empezar a ver, a despertar, diría yo. Si hubiéramos estado en la antigüedad, imagínate, pues en la época, yo qué sé, en el año 300 o 400 antes de Cristo, qué cariño, no, 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 que me lo puedes tocar. En el año 300 o 400. No, no podemos evitarlo. Los canes les interesan estos temas. Imagínate, antes de Cristo, si hubiéramos estado en esa época, ¿qué hubiéramos pensado al ver estas luces en el cielo? Hubiéramos creído en algo divino. ¿Ves? 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 No te puedo coger en brazos. Imposible. Mi vida, no. Ahora no puedo, no, no puedo, no puedo, cariño, vete. Imagínate, ¿no? ¿Qué hubiéramos pensado? Algo divino. Unas luces del cielo. Algo que venía de fuera de la tierra, por supuesto, pero lo hubiéramos atacado a la divinidad. Ahora, hoy en día, tenemos mucha más tecnología, tenemos mucha más sabiduría, más conciencia, somos muchísimo más conscientes de nosotros y de todo lo que nos rodea. Y ahora con el James Webb vamos a tener muchísima información, con SpaceX, con los viajes de SpaceX, vamos a tener muchísima información. Ahora nos esperan unos años de cambios de paradigma y de mucho miedo, porque al final es que vamos a tener que reescribir la historia. Se han encontrado cuerpos con más, con una antigüedad en más de 12.000 millones de antigüedad. Se han encontrado restos que tienen más de 12.000 millones de antigüedad y no con una forma primitiva, no con una forma primitiva, sino ya con una forma más de sapien sapien. Ha ido evolucionando el ser humano, ¿no? 12.000 millones de años. Bueno, eso es increíble. Mira, voy a hacerte una acotación de algo. Así como evolucionamos, yo creo que involucionamos también en esto de la tecnología, estar todo el día con los móviles así. ¿Y cuánto dicen que vamos a quedar todos encorvados, que nos está cambiando la forma del cuerpo? O sea, nos vamos adaptando. Esto habla de adaptación a lo que tenemos que vivir, al momento en el que estamos. O sea, es evolución, involución, llamémoslo como quieran. Pero esto es una realidad, el cuerpo humano va tomando la forma que necesita para readaptarse. Hay que ponerse bien derechito. Es verdad, porque hay que subir el cuello, ¿eh? Hay que subir el cuello. Pero bueno, yo creo que forma parte del proceso, ¿no? De todos los procesos que está viviendo la humanidad. Pero lo que no hay que tener es miedo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no hay que tener miedo. Estamos en una época, Dolores, de grandes rebeliones de las mentes, ¿eh? Hay mentes que están durmientes, pero que también van a despertar en estos próximos años. Entonces, va a haber, hay muchos, muchos conflictos y mucha rebelión. O sea, lo que ha estado sucediendo estos meses en Francia, en París, no es algo, ahora mismo sí es algo aislado, pero va a ir sucediendo por muchas partes del mundo. Y además vamos encaminados o vamos encarados hacia una autodestrucción de la Tierra. Por eso estos portales dimensionales, estas energías. Yo tengo la suerte de poder hacerlo online para que puedan entrar muchísimas personas a todo ese proceso. Y gracias, ¿no? Gracias a estas nuevas tecnologías, a Zoom, pues gracias a todo esto. Yo estoy pudiendo ayudar a muchas personas que te aseguro que después de traspasar estos portales, tanto el terrenal que abro yo, como el dimensional que abren ellos, la vida te cambia. Hay un cambio que no te lo puedo explicar, es como una paz, es como, no sé, es como cuando uno siente que ha cerrado. Cuando uno va evolucionando, cuando uno va despertando, empieza a entrar en ese estado de paz. Porque es como si empezaras a aceptar, a integrar, a aceptar, soltar, dejar esas resistencias que tenemos a todo, ¿viste? Y decir, bueno, y esta es un poco la filosofía que yo adopté después de que estudié coaching y demás. Decir, bueno, lo que sucede conviene. Si tenía que pasar, tenía que pasar. Por algo sucedió. Entonces, empezar a cambiar esa mirada de ver la vida. Sí, además es con, por supuesto, ¿no? Tú te proyectas, mira, para que algo suceda, Dolo, primero tienes que haberlo pensado. Primero tiene que haber un pensamiento. Y es un pensamiento que abre como esa puerta. Primero viene el pensamiento, después viene la emoción y después se abren los acontecimientos. Esta es la gran magia de la evolución del ser humano. Un señor tuvo que pensar que quizá poniendo un palito y dos ruedas podíamos llevar más rápido eso. Y ahí inventamos el carro, la rueda. O sea, siempre hay una mente pensante, siempre aparece un pensamiento en tu mente. Y puede ser un pensamiento debido a la experiencia de vida o muchas veces son pensamientos que vienen inducidos precisamente por estos rayos cósmicos que no a todo el mundo tocan. Pero con que toquen a, yo qué sé, un millón de personas en el planeta, ese millón de personas en el planeta van a tener una idea y van a hacer un cambio. ¿Cuántos inventos no ha habido donde, por ejemplo, yo qué sé, pues el teléfono, ¿no? Donde uno lo pensó aquí, el otro lo pensó aquí y el primero que lo... Que lo patentó ganó. Que lo patentó fue el que ganó, pero en realidad este lo pensó nada tres días antes, ¿sabes? Es una cosa magnífica eso. Ha pasado mucho en la historia. Es una cosa magnífica. Yo creo que tiene que ver con los tiempos de evolución de cada uno también. Y los tiempos en los que nos abrimos a eso. Cuando vos recién mencionabas lo de, bueno, estos años fueron tan difíciles a nivel de salud, con esta pandemia que hubo a nivel mundial, yo creo que fue, y lo voy a decir de una manera extraña, pero fue una oportunidad para despertar. Había mucha gente que estaba muy dormida. Fue una tragedia, por supuesto, porque se perdieron muchas vidas, hubo muchas dolencias, familias separadas, un montón de cuestiones en las que no quieren interiorizar, pero no es el fin de este vivo. Pero sí considero que fue una oportunidad para despertar, porque mucha gente andaba en automático, muchas personas no sabían qué querían de su vida, estaban con una inercia, viviendo en una transparencia total, y eso creo que no es beneficioso. O sea, uno tiene que empezar a alinearse a lo que quiere, a su propósito, a su plan divino. Entonces también es parte evolucionar y abrirnos a estas cuestiones. Por ejemplo, la de decir, bueno, voy a una apertura de portal, me animo a hacerlo, que los invito a todos que lo hagan con luz. Yo estuve en talleres de ella, que organizamos juntas, es magnífica, es magnífico como lo lleva. Además es súper amorosa y cuida mucho a la gente que está con ella. Entonces se los recontra, re-recomiendo en ese sentido. Y decir que, bueno, el proceso es de cada uno. Está quien lo quiere hacer, quien lo quiere realizar, y a sus tiempos, porque en definitiva es eso, hay tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Que no tenemos mucho tiempo, princesa. Entonces, ahora el cambio es sí o sí. O sea, no hay opción. El cambio en este momento de conciencia del ser humano, de elevación de la conciencia, es sí o sí. O sea, no nos dan ese libre albedrío en este momento. Por lo cual, si no te pones la pila, si no interiorizas, si no empiezas a vivir el aquí, el ahora, el presente, te van a pasar cosas muy difíciles, muy complicadas, y como muy de mucha sanación a nivel terrenal. Al final, la Tierra es sufrimiento. La Tierra, el vivir en un cuerpo humano, genera mucho sufrimiento si tú no estás atento, porque no solamente se oxidan nuestras células, nuestro cuerpo envejece a través de la oxidación celular, sino que también tenemos esa oxidación a nivel emocional. Entonces, cuando algo se oxida, se endurece, ¿verdad? Cuando algo se oxida, queda como rígido, como más duro, como con esa capa ahí que no se quita ni con nuestro pajo. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y no tenemos mucho tiempo. Y hay personas que han despertado a tortas, a guantazos, a golpes. Y eso es cierto. Durante estos tres años y pico que llevamos, hay gente que ha despertado a una auténtica torta en toda la cara, o en la boca, que uno dice, Dios, yo que me pensé que lo sabía todo, y resulta que no sé nada. Esa es la magia. Que te des cuenta que no sabes nada, y que somos maestros de muchas cosas, pero aprendices de tantas otras más. Y al final esa es la auténtica magia de todo lo que está sucediendo ahora en la Tierra. El que tú tomes conciencia de que eres el hacedor y la hacedora de tu vida, y que depende de ti muchas situaciones o muchas cosas que vayan a ir sucediendo, perdón, se me entró una llamada, que vayan a ir sucediendo alrededor de ti. Esa responsabilidad, que también ha sido muy gorda, porque gente que pensaba que era todo fantástico, de repente la conciencia ha hecho ¡pum! Ha dado una explosión de conciencia muy grande, y ahora sienten tantas cosas, perciben tantas cosas, han hecho tantas cosas en todo este tiempo que ha habido confinamientos y que todo el mundo ha estado un poco más metido en Internet. Han hecho tantas cosas que ahora mismo están en un colapso de energía, porque han querido correr tanto que si una falta de energía es algo negativo para tu vida, para tu energía, imagínate un exceso de energía, ¿qué te va a pasar con un exceso de energía? Para mí es muchísimo peor, porque esto es como una bomba, Sí, es como el no saber qué hacer y explotar, y además yo lo relaciono mucho con que quizás se están viviendo en esa noche oscura, como decimos en espiritualidad. Entrás un poquito ahí en el vacío, el no saber para dónde ir, quizás lo tenés todo y no tenés nada, te diste cuenta, es un poco parecido. Es un proceso, es un proceso porque cuando uno empieza en el mundo espiritual es como ¡guau! Es como ¡hola! Es el ego, ¿no? Entonces el señor ego viene y hace así y va delante tuyo, ¿no? Entonces tú haz todo chulo, toda chula, porque tienes aquí al señor ego, ¿no? Pero claro, de repente el señor ego, pues viene alguien por ahí, te da dos tortas y el señor ego se aparta. Entonces de repente tienes que caminar tú y ahí es cuando te das cuenta que no sabes nada, que sí que sabes mucho, pero que no sabes cómo usarlo, que sí que siento cosas, pero ¿vale? ¿Y qué hago con lo que siento? Esto le ha pasado a muchísimas personas que se han estado consultando conmigo. Yo les he dicho, ¡ah, ok! ¡Ah, mira qué bien! ¡Ah, ya has hecho esto! ¡Y lo otro! ¿Vale? ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque claro, teoría tenemos, vamos, la de Dios, pero necesitamos experimentar y no podemos experimentarlo todo de golpe porque ahí sí que te me vas a una noche oscura del alma. Vamos a ir experimentando poquito a poco. No tenemos por qué correr. Cuando uno quiere pasarse un videojuego, tiene que morir en el videojuego un montón de veces hasta que te lo sabes de memoria y consigues llegar a la pantalla final, a lo mejor con una vida nada más que dices, como me maten aquí, tengo que volver a empezar. Pues muchas y muchos les ha pasado esto. Han tenido que marcharse de esta vida. Han tenido que abandonar este cuerpo físico porque estaban ya en esa última vida del juego y el cuerpo físico no les aguantó. Y se ha ido muchísima, muchísima gente, pero ha nacido muchísima otra. Han nacido los niños del año 3000 que van a ser muy especiales. Vivirán con 80 años, probablemente, o 80 y pico, pero van a llegar, van a poder ver ese año 3000. ¿Os lo habéis planteado eso? Toda la cantidad de niños que nacieron en el 2020, esos niños, y tú eres mamá de una de esas niñas del año 2020, esos niños van a poder vivir el cambio de siglo como nosotros vivimos el cambio del 2000. Pasamos del 1999 al 2000 y somos privilegiados, hemos vivido ese cambio de siglo. Pues todos los niños del año 2020 van a poder vivir ese cambio de siglo, ya que el índice de mortalidad está en los 80, 82 años. Eso es increíble. Luz, contale a la gente dónde se pueden inscribir al taller que vas a dar, a esto de los portales, dónde te pueden conseguir, me parece súper importante, y vamos a, al final, hacer una reflexión de esto que hablamos recién y dejarle algún consejito a las personas para que lo puedan aplicar en su vida. Pueden entrar en www.luzarnau.com Es muy fácil. Ahí podéis encontrar un taller presencial que hago en diciembre en Barcelona, en España, pero no hay disponibilidad, lo lamento mucho, haré más, lo prometo, presenciales. El siguiente presencial que voy a hacer probablemente va a ser a principios de noviembre en el estado de Nueva York o lo dejaré para abril. Vamos a ver un poquito cómo van los acontecimientos de la Tierra porque como han de pasar muchas cosas, entonces yo también estoy un poquito ahí en stand-by porque a finales de este año, principios del 2024, hay acontecimientos que van a marcar mucho la historia y el comportamiento de la humanidad. Pero entráis en internet en www.luzarnau.com y ahí podéis acceder al taller online de abertura de portal. Ahí mismo podéis hacer la reserva porque es que luego no hay plazas, también lo sabéis, yo no puedo hacer un taller aunque sea online, no importa, pero que tener mil personas o dos mil y tengo la capacidad de poder hacerlo, incluso más. llega un momento en el cual nosotros ya limitamos la compra de los tickets para el acceso porque no, no puede ser tantísima gente y cada vez estos portales dimensionales se están abriendo como con mucha más fuerza. El otro día hablaba con una señora que me decía, disculpa, le ha dado a todo el mundo por llamarme hoy, al otro día hablé con una señora que me decía, luz, el portal que se abrió en diciembre fue una maravilla, le sentí tantas cosas, me ha cambiado tanto la vida. Digo, claro, digo que tú ya has hecho más de uno, cuanto más experimentas en la energía dimensional, más evolucionas. no es que hagamos una entrada a un portal dimensional y esto me va a cambiar la vida, que sí, te va a cambiar la vida, pero tampoco nos ageremos, primero vas a notar esos cambios poco a poco, cuanto más entras en esas dimensiones y más conectas con las dimensiones de tu alma y más limpiamos las dimensiones de tu alma, pues muchísimo más sientes, más conectas. Luz, maravilloso, me encantó, me encantó esto que contás además, porque bueno, es el proceso de evolución, yo creo que nunca se termina, no sé vos, pero yo creo que nunca se termina, no hay un punto en el que uno dice, listo, ya está, estoy iluminado, ya está, hasta acá, no, siempre hay que seguir, seguir, seguir y destruir. Hombre, espero que el ser humano no cambie, espero Dolores, que el ser humano no cambie tanto que al final solo nos quedemos con tres dedos que son los que utilizamos, entonces espero que no vayamos perdiendo dedos y que no acabemos jorobados, porque es verdad, tú vas por la calle o te metes en un transporte público y la gente está mirando para el suelo, ya ni mira, es muy triste, hay que ser honestos, es muy triste, se ha perdido un poco la empatía y hay que recuperarla y eso depende solo de nosotros que al final somos quienes tomamos las acciones para el cambio, por decirlo de alguna manera. Ayer me dejé el teléfono en el coche y el parking estaba muy lejos y la persona que me ha acompañado me dice, ¿quieres ir a buscarlo? y yo digo, no, 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 porque me van a llamar, no, y además estaba mucho más alterada que yo y me decía, no, de verdad, si quieres vamos, digo, no, 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 deja, deja, no, es igual y estuve sin móvil pues como cuatro horas, oye, de maravilla, también fue un trabajo para mí, de decir, bueno, a lo mejor pasa algo y no me voy a enterar, bueno, si pasa algo no me voy a enterar, pues ya me enteraré, qué drama, ¿no? cuando te dejas el celular, el móvil. Pero es hermoso. Ay, Luz, a mí me gusta tanto, mira, yo trabajo en producción de toda la vida, vos lo sabés, y te juro que cuando no tengo el móvil de una hora, como, sí, podría decirlo, es la iluminación para mí es la más maravillosa. Yo he tenido hasta tendinitis en los dedos de tipear y de escribir y problemas en los oídos por estar hablando todo el día. Entonces, sí, hay que aprender que hay momentos en los que hay que tener un silencio y frenar y decir, listo, me dejo el móvil, porque al final el móvil es comunicación, eso estamos todo el día comunicándonos, y qué sucede con esos espacios de silencio que necesitamos también para estar bien, para entrar en una comunicación, podríamos decirlo, interior, que a veces nos olvidamos de la comunicación interior. Bueno, yo me lo dejé sin querer y luego dije, ay, qué bien, qué bien, porque ha sido cuatro horas que no me he enterado de nada, no me ha llamado nadie, cuando él me llama uno, me llama Vicente mil veces, o me llama una de mis hijas o mi hijo, entonces digo, uff, qué bien, estuve cuatro horas desconectado, luego todo el mundo preocupado, estás bien, estás bien, estaba haciendo una acción, llamando todos los hospitales de la zona, sí, eso pasa, la gente está en el móvil, ahora te respondes. de hecho estaba en un hospital, estaba con una cuestión de salud, pero es que me dejé el móvil en el coche y yo no, iba a volver atrás a buscarlo, digo, no, no, ahí se queda, digo, ¿tú llevas el móvil? Sí, pues ya está, emergencias, usamos el tuyo. Hay que aprender a desconectar de cosas de la tierra que nos hacen perder mucho, 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 mucho tiempo y nos distraen otras cosas que usamos para trabajo como haces tú o como puedo hacer yo mirando mi Instagram, mirando el Facebook o mirando YouTube o publicando alguna cosita. Una cosa es trabajo, pero hay un momento al día en que ya todos los expertos, todos los psiquiatras, psicólogos, expertos, neurólogos están advirtiendo que hay unos momentos al día en los cuales uno tiene que hacer otras cosas y yo te propongo que te propongo deja el móvil a un lado, ponlo en silencio, mételo en un cajón y haz algo que te apetezca hacer. Ponte a hacer un bizcocho, ponte a meditar, date una ducha de esas largas con cremita luego en el cuerpo, coge a tu pareja y mételo en el cuarto, haz cosas que te apetezcan hacer durante el día, busca esos momentos que sean solo tuyos, medita, siéntate a hablar con tus hijos, a inventar historias, a inventar cuentos, llama quizá a alguien que tienes en tu cabeza y hace mucho, mucho que le tienes en la cabeza y nunca le has dicho nada, pues utiliza tu teléfono para llamar y decir hola, ¿qué tal? Soy fulanita, ah, ¿qué tal estás tú? Muy bien, pues mira, perdona, pero hace mucho que tenía que haber hecho esta llamada, ¿cómo estás? Y verás que la otra persona hace pum y ahí te cuenta por qué la pensabas tanto. Buscar momentos de felicidad porque los malos momentos, la tristeza, la soledad, todo eso viene solo, no hace falta que hagas nada para que esas cosas vengan porque forman parte del aprendizaje y sé que hay muchas y muchos que estáis solos y que sí, Luz, ¿y qué hago? ¿y dónde voy? Si mi vida está en las redes sociales, al final tener una vida en las redes sociales es una vida de mentira, es una vida de postuleo, es una vida de postuleo, pues busca un grupo, busca una comunidad aunque sea religiosa, busca un grupo donde puedas ir, donde puedas hacer voluntariado, donde te puedas sentir a gusto porque hay muchas maneras de sentirse a gusto y no necesitamos tantas cosas a que os habéis dado cuenta en estos tres años y pico de que no necesitamos tantas cosas. Sí que todos los adultos hemos tenido aquí un gran cambio de conciencia, pero otro día me gustaría que habláramos de y la gente joven y los chavales y los adolescentes que se les ha parado la vida, que tenían una cosa en mente y ahora tienen otra o simplemente no tienen ninguna. Es como esta generación perdida que cada X tiempo tenemos en la humanidad. Luz, me encanta esta reflexión final y esta como incógnita ahí que dejaste para que la gente piense. Creo que es buenísimo. Bueno, momentos para uno, momentos para el presente. Te agradezco un montón en esta entrevista, me encantó, vos sabés que yo te adoro, además fue un cariño personal. Más allá de que nos conozcamos trabajando, te adoro muchísimo y bueno, agradecerle a toda la gente que estuvo ahí mirando esta entrevista que fue tan buena, que fue tan dinámica y que tuvo tantos temas distintos. Es un nuevo finalmente que tiene que ver con los portales. Suscríbanse al taller de Luz, ya saben dónde porque Luz ya se los dijo y pueden obviamente suscribirse aquí en Frecuencia TV8 en YouTube, seguirnos en Instagram y en todas las demás redes sociales que vamos a seguir publicando unos maravillosos videos de evolución. Les mando un beso grande y hasta la próxima. ¡Gracias!